Misógino, machista y arrastrado. Tres adjetivos que le quedan muy cortos al periodista profesional con cédula, con título, que tiene derecho a insultar a las mujeres, López Dóriga. Mejor conocido en este mundo del espectáculo como el teacher, ¿no? El teacher que va en declive, el teacher fracasado, ¿no? El día de ayer tuvo una entrevista con Rocío Nale, la encargada de llevar la batuta en la construcción de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Proyecto que ha sido muy cuestionado por los conservadores, que por la viabilidad, el costo y ahora que porque el sector privado puede involucrarse en la construcción de esta obra nunca antes vista. Una obra sin precedentes. Una refinería 100% hecha en México. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque no solo se habló de la viabilidad de esta magna obra, sino que López Dóriga insulta, llama loca en tercera persona a Rocío Nale. Pero como siempre, como es el teacher, no se le dijo nada. Los conservadores no cuestionaron, no solaparon este machismo atroz. Y vamos a ver la parte en donde insulta precisamente López Dóriga y vamos a analizarla, ¿no? Aquí tenemos su cuenta oficial de Twitter en sus redes sociales. Dice, ayer estuve con Rocío Nale, secretaria de Energía. Me dijo que Pemex está abierto a la inversión privada, ¿no? Y dice una serie de argumentos falaces como que no es viable, como que la energía eléctrica va a sustituir el petróleo. Y vamos a hablar de ese tema, porque nos quieren ver la cara de tonto, ¿no? Eso es lo que más me enoja a mí, ¿no? En este caso. Vamos a ver el video. ...la diferencia. Pero ahora que fuimos, porque yo ya había ido a esa refinería, es tan buen negocio la refinación, es tan buen negocio el procesamiento, que ya en la refinería, que ya de por sí es un monstruo que es grande, acaban de construir un complejo petroquímico. Ahí mismo, adentro, el complejo petroquímico está produciendo 4 millones de toneladas anuales, que equivale al complejo de cangrejera que tenemos en México. O sea, aparte de la refinería, tienen un complejo que se lo acaban de terminar hace menos de un año. Entonces, tienen equipos nuevos, experiencia muy bien, y fue una experiencia muy buena y muy positiva para el proyecto de Dos Bocas. No, se vieron raro, dijeron, esta mujer está loca cuando, con todo respeto, por supuesto, cuando quiera hacer una refinería en este plazo. No, porque ellos lo hicieron así, cuando les comentamos, le dije, este, nosotros después de, yo fui en noviembre del... No te vieron como loca, ¿no? Usando la tercera persona, ¿no? Ni siquiera tuvo el aparato reproductor masculino de decirle en su cara loca, ¿no? Pero ante todos estos embates de la derecha, ¿qué dijo la derecha conservadora, ahora feminista? No salió Loretito a cuestionar a su amiguito López Dóriga. No, tampoco salió Ciro Gómez Leiva ante tal embate ruin y rastrero. Pueden decir que la refinería no es viable, están en todo su derecho de opinar. Pueden decir que va a tener un sobrecosto, según ellos, pero no tiene el derecho de insultar a una mujer, ¿sí? Que vaya que tiene más pantalones que el propio López Dóriga. Ten el valor, López Dóriga, de decir, yo pienso esto. Pero no, no se lo dijo ni siquiera porque es un cobarde, es un misógino, el machismo en su máxima expresión. Bueno, ante todo esto, también se habló sobre la viabilidad de construir una refinería. ¿Es viable en estos tiempos cuando la energía eléctrica, las energías renovables, están siguiendo un curso y están creciendo a pasos agigantados, según los medios de desinformación como López Dóriga? Vamos a ver qué nos dicen los propios medios chayoteros para que ellos se callen la boca, ¿no? Entonces dicen ellos que no es un negocio, ¿sí? Que no es un negocio hacer refinerías, ¿no? Pero vamos a ver lo que está pasando. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos en Estados Unidos. Si una refinería no fuera negocio, ¿por qué en Estados Unidos se están construyendo refinerías? Las potencias mundiales se están construyendo refinerías, a pesar de que en Estados Unidos está acelerándose el paso de las energías renovables en el caso de los autos. Pero una refinería no solo te sirve para generar gasolina. El petróleo tiene más derivados que no únicamente son la gasolina. Por eso en Estados Unidos conocen la importancia de una refinería y están construyendo dos refinerías nuevas. Ah, pero de ellos no pueden hablar, porque, claro, es una potencia mundial. Y si hablan, se les cae el teatro. En Arabia Saudita están rompiendo récords, ¿no? Un debut bursátil, el mayor debut bursátil en la historia. En Arabia Saudita se están haciendo millonarios gracias a las refinerías, gracias al petróleo. ¿Por qué son tan mentirosos, cínicos y sinvergüenzas? Con los mismos datos de sus compañeros chayoteros, yo les estoy demostrando que una refinería es viable. Dicen que la refinería va a salir muy cara, va a tener un sobrecosto y no se va a poder hacer en el plazo que ya se había dicho que fue durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocío Nález dice que se va a tener en un plazo aproximadamente de tres años, ¿no? Pero nunca juzgaron cómo el comandante Borolas gastó seiscientos veinte millones de dólares en una refinería. ¡Bravo! Híjole, el problema es que no la terminaron y solo hicieron la barda. Bueno, yo nunca vi a López Dóriga achacándole por ese tremendo error, porque claro, de seiscientos veinte millones de dólares que se robó el comandante Borolas, también le tocó mochada. Ya quedó visto. El presidente exhibió a los chayoteros que recibieron millones de dólares tan solo por ocultar la verdad o en su defecto hablar bien del presidente en turno. Que en ese momento era el supremo comandante de las chelas heladas, ¿no? Se le cuestiona también a esa gran mujer que porque fue a la India, ¿no? Pagó su viaje a la India. Rocío Nález se está empapando de información con respecto a las refinerías. Y primero, Rocío Nález aclara que ella pagó su viaje a la India, ¿no? Para recopilar experiencia para la refinería de Dos Bocas. Es decir, Rocío Nález dice, no vamos a construir una refinería así porque sí. Yo tengo que empaparme de información y qué mejor que en la India, donde ahí son expertos en este tipo de temas. Y trae la experiencia, trae los materiales. Ella está llevando a cabo las negociaciones a tal grado que el sector privado también puede inclusive aportar para esta magna obra que en definitiva es una de las mejores decisiones y una de las mayores apuestas de esta cuarta transformación. La refinería de Dos Bocas. Acostumbrado al presidente a que lo tachen de loco por estos dos proyectos que son enormes y que van a traer, claro, su beneficio a largo plazo a la sociedad mexicana. El trabajo que no hizo Borolas o Peña Nieto lo está haciendo el presidente. Una refinería es poco. En Estados Unidos se están construyendo dos y más. Y tienen el interés de crear más. ¿Por qué? Porque el petróleo no es únicamente la gasolina. Ese es algo que los medios chayoteros te tratan de ocultar. Obviamente el petróleo también tiene lo que llamamos derivados en la vida cotidiana. El plástico, la pintura, las llantas, tu carro, tu celular. Todo, todo contiene en este mundo ahorita petróleo. O sea, es decir, de aquí al 2040, por ejemplo, que ya va a estar la tecnología de los autos eléctricos. Sí, van a ser eléctricos, pero las llantas van a tener que hacerse todavía con petróleo, ¿no? Entonces, para el 2040 en países de primer mundo, como en el viejo continente, ¿sí? Ya están diciendo en el 2040 adiós a los coches de combustión, ¿no? Pero, resulta que las llantas, el volante, pues lleva derivados del petróleo. El asiento de piel lleva derivado del petróleo. Me explico, al punto que quiero llegar. No es, no es que vaya a quedar obsoleta la refinería, sino que también va a generar negocio. Por eso, Estados Unidos está construyendo, este, básicamente más, más refinería, ¿no? Derivados del petróleo, la gasolina y naftas, el queroseno, los gasóleos, el fullóleo, la bocina benzina o éter de petróleo, gases de petróleo, aceites. El asfalto es un derivado del petróleo, aditivos, los plásticos, telas sintéticas, cauchos, gomas, vaselinas, pinturas, jabones, lubricantes, detergentes y pluguicidas, ceras parafínicas. O sea, ahí están los derivados del petróleo. O sea, ¿es viable hacer una refinería? Sí o no, que te lo digan los países de primer mundo, que siguen peleándose, inclusive Estados Unidos con Arabia Saudita por el petróleo. La última opinión la tienes tú, pero antes de irnos, te invito a que le des manita arriba, comparte con todos tus amigos y nos vemos. Mi nombre es Iber Alejandro.